ahora si bueno gente es hora de como se llama misión final de gta san andreas listo es hora la gran final de gta san andreas es hora es ultimo y gta san andreas llegara al fin el canal de Luis Angel unos vamos a darle unos 5 videos mas de gta san andreas por 5 dias y ahi respiramos el gta san andreas en el canal vamos a misión final de gta san andreas aqui vamos 3 2 1 sube el coche con sweet 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 11 11 12 12 22 23 22 23 ¿Cómo se está haciendo una partidita? ¿Cómo se está haciendo una partidita? ¿Y es que cuando Dios te ha puesto la mirada en cada uno de ustedes cada uno de ustedes es un tema y cuando Dios pone la mirada en cada uno de ustedes es un punto, por encima hay un poco de respuesta, ¿cierto? Entonces cuando dice que me ha sido cuando yo recuerdo que un día estaba viendo a Martín estaba viendo y de los años me iba a hacer con mi mano con mi upon cuando marco también me iba a ayudar pero porque ahora yo Listo, es hora de arriba de la puerta ¿Viste uno? Zona de fragilidad Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Explosión! ¡No! 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 Ok, esta parte me va a complicar mucho, pero a darle con todo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ok, vamos Ya estamos llegando al final y Aguanta, Squid, Aguanta, 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 ya voy Bueno, ya estamos llegando al Wii No, 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 no Ya estamos llegando al Wii 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 Bien Bien Perfecto Bien 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 Se acabo el GTA San Andreas El GTA San Andreas Se acabó Se acabó Se acabó el final Se acabó el cabello Se acabó el cabello Bien 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 Se murió Se murió Se murió Bien 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 You're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally on. Just got smoke. You know what's up with smoke. You always saw things no different. Smoke? Smoke was always on his own, always out the cell. That is the surest path to hell. Hell, that are 15 microdots and an ounce of mess. Let's go get something to eat. That's my friend. See you,ijeRamp, Officer. Se murió un tempeni Esto significa Se terminó el juego Un aplauso Un aplauso Este Alejandro es para que juegue Ludo es para que juegue Mira Acá hay para alcohol Súbete Yo no sé Busca por ahí Tengo peluchas Arriba Esto significa Se acabó Se terminó Pero que termine todo eso Se terminó el GTA Amiguitos Se terminó la misión Misión cumplida Y el GTA San Andrés Quedará en Mejor Tres días Hasta tres días Y ahí terminamos 22 de enero Se acabó el GTA San Andrés Y el mes de diciembre Chicos Se viene El GTA Vice City Y también el Resident Evil 4 Se acabó el GTA San Andrés Se acabó el GTA San Andrés Andrés No sé ¿Lo terminaste? ¿Que te va? Ajá Escucha ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Buen juego? Ahí ya ¿Escucha? 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 ¿Pero verá? Bueno, se ha terminado Se ha terminado, GTA Sí Todo el día será ¿Y cómo va a continuar? ¿Hm? ¿Cómo va a continuar? ¿Verdad? Anda un ratito, voy para allá Anda por aquí Ah, también juega con Ludo Se acabó Bueno gente, ese es todo el video de hoy Se acabó GTA San Andrés Y voy a hacer tres videos de GTA San Andrés Mañana, domingo Y hasta el lunes Es el último video de GTA San Andrés Este es para ajedrez ¿Qué? 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 Gracias. Bueno, colorín colorado, las misiones de GTA San Andrés. Se ha acabado. Canal de Luis Ángel Olivera Morante, Animation Perú. Gracias. 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 Bueno. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.